¡Suscríbete al canal! No fui. Y no es mi chico, es un capullo. Ya. ¿Tú crees que lo estoy presionando? ¿Por liarte con él dos veces? Pobre, no. Ya sabes cómo son los tíos, Nuria. Cuando ven que hay algo hecho en el freno. Es que todo cuadraba. Estaba segura, estaba segura de que Santi iba a firmar por su enfermedad, por... por tu situación, por... y ahora vengo y te quiere suicidar, te quiere suicidar. Y yo... lo siento, no sé. Ah, Matilde, ya entiendo. ¿Cómo está? Bien. Bueno, creo. Mira que es maja, ¿eh? Sí, es muy alegre, sí. Bueno, pues vamos entonces a mi despacho, ¿te parece? Muy bien. ¿Vale? Vale. Gracias. Vale. Bueno. ¿Cuándo te dieron la primera sesión de quimio? La semana pasada. Ajá. Vale, pues mira, te cuento, es a partir de la segunda semana cuando empieza la alopecia, ¿vale? Ya lo sé, lo sé. Se queda lo bestia, ¿no? Como a mechones. Bueno, no siempre. Pero no te preocupes que te vamos a hacer una peluca preciosa. Vas a estar guapísima, ya verás. Mira, para la peluca necesito una muestra de tu pelo, ¿vale? Es un poquito. Ven. Me han enviado aquí para que le haga algunas fotos y averigüe algo sobre su vida privada. No me gusta tu trabajo, me parece sucio y rastreo. Yo tengo tu nombre, toma. Mira, muy lista. Vamos. Quieren ver aquí. Quieren ir a mi casa, por favor. Lo sé, lo sé, tranquila. Bueno, pero no me eras ese feo, ¿verdad? Después de la cena podrás marcharte sin problema ninguno. Muy bien. Muy bien. Gracias. Así me gusta. Nos bajamos juntos al sal, ¿vale? Es un espejismo. Mucho sale en tu cabeza. Bueno, me da igual, pero me los he vivido todas, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir los dos juntos a la cruz y te voy a demostrar que allí no hay nada. Alba, ¿tú crees que todo esto es por el desodorante? Vale, es por el desodorante. Parece que está pintando la cabaña, ¿no? ¿Qué pasa con el cangrejo? Uy, de emergencia no parece. ¿Es Fermín? Que no me he muerto todavía y ya han pasado por lo menos dos horas. Oye, ¿nosotros podemos abrir la lata con el sacacorcho? No estarás pensando en irte, ¿por qué te quedas? Venga, anímate. No vivas tanto que luego te arrepientes. ¡Ey! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Oye, oye, chicas, que gracias por haber venido. A ti. Hasta luego. Chao. ¿Ves? Te dije que iba a vivir puta. ¿Qué hacéis ahí tan serios? Aquí comiéndonos la boca. Ya. Chicos, aquí tenéis. Estamos aquí conmigo. Estamos muy cómodos. Buenas noches. ¿Sonia? ¿Nos haces una foto, por favor? Sí. Venga, ponemos. No la conoces. Sonia. Está buena. Sí, te tengo foto. Me dijiste que era especial, que yo era especial para ti. Y que si cuando cumpliese los 31 no había encontrado al hombre de mis sueños, que es un hombre que llegase a mi altura, tú ibas a ser el padre de mis hijos. ¿Pero cómo que te digo que te quiero esto? ¿Pero qué? ¿Que no te puedo decir que te quiero? No te voy a decir que te quiero porque ahora mismo lo que quiero es matarte. No me puedo creer que me hayas hecho esto, pero ¿cómo se te ocurre? Pero por... Dime que es mentira, por favor. ¿Y ahora qué digo yo? Dios. Y no te voy a decir que tú no estás haciendo esto por la fecha de arte. Tú estás haciendo esto porque quieres sentirse relevante de nuevo. Bueno, ¿qué? Hay un mundo todo donde hay gente que lucha a ser relevante cada día. Y tú actas como no existe. Tú estás haciendo esto porque te preocupes de todo el resto de nosotros, que no te preocupes y sabes que estás correcto. No te preocupes, ¿ok? Tú no eres importante. Puedes acostumbrarte. ¡Que no me llamo Beatriz, coño! Beatriz murió hace tiempo. ¿Tú estás loca? ¡Socorra! Beatriz murió hace tiempo. Nunca supo quién era su padre. Y su madre la dejó tirada en una aldea de mierda con su abuelo y con un tío que no dejaba de repetirle serás tan puta como tu madre. Eso tampoco viene en mi currículo. ¿Quieres más datos? ¡Vamos! No has entendido nada. Sé que es el enemigo, pero... Este tío simboliza lo que combatimos. Matándole a él estás matando al sistema heteropatriarcal. Estás matando al encargado del súper. Estás matando a la educación que te dio a tu familia. Estás matando al novio que te humillaba. ¡Estás matando al albañil que te piropeaba!